El mayor general Herbert García Plaza, ministro de transporte acuático y aéreo, junto al ministro de turismo Andrés Gizarra, inauguraron un terminal portuario en el que en el estado Vargas y la nueva ruta del ferry Virgen del Valle 2 que zarpará desde el puerto de La Guaira con destino a la isla de Margarita. Nuestros objetivos es para la felicidad y la prosperidad de todo el pueblo venezolano. Mire, vea esta terminal, una terminal sumamente moderna. Se invirtieron en esta remodelación de esta terminal portuaria 54 millones de bolívares fuertes. La tarifa está prevista en 450 bolívares por persona para la ruta Vargas-Margarita. Tanto el terminal como el ferry Virgen del Valle 2 están completamente acondicionados para ofrecer el mayor confort a los viajeros. No se dudan los vuelos charter, esperamos la llegada de vuelos charter desde Polonia en noviembre, Polonia y Checoslovaquia para todo lo que es la temporada de invierno. Sobre la isla de Margarita en diciembre hay que planificar, tenemos que prepararnos por la gran afluencia turística que se perfila. Gracias.